¡Hey! 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 El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau de medio lado El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau Acurrucado, el Tau 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 ¡Hey! ¡Hey! Vente, morelita, bailemos el Tau Tau El amor en los que la anda va a estacionar Vente, morelita, bailemos el Tau Tau El amor en los que la nueva estacion Se ven asi, de medio lado El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau Acurrucado, el Tau Tau, el Tau Tau De medio lado El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau Acurrucado, el Tau 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 Y sigue el rollo Sigue, sigue, sigue La clubia clásica, arriba sonora Viejo, para todas las yaquesitas ¡Ay, no, eso! ¡Gracias, bailan, mija! ¡Está rico! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Iori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Iori Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Iori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Iori Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita Ay mi yaquisita Ay mi yaquisita Y son cosas del amor chiquitita Ay mi yaquisita Cuando eres muchachita No estés pensando en él Es apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagas rir, que te hagas llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Hoy eres muchachita Y estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagas rir, que te hagas llorar Son cosas del amor Que te hagas rir, que te hagas llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ven, que te hagas llorar Y ya no me mires así, chiquititas Fuera Ya no me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues al mar Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para qué tanto rodeo Para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensan los demás Es tu belleza la preferencia que me trae tan loco Ponte tu parite para ver qué pasará Supergatorce de poca madre Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Ponte tu parite para ver qué pasará Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para qué tanto rodeo Para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensan los demás Es tu belleza la preferencia que me trae tan loco Ponte tu parite para ver qué pasará Supergatorce de poca madre Ya no me mires así